Viene a pedir también un apoyo, viene desde allá a la capital si no me equivoco, desde Morelia Y bueno, trae sus lobos a mí para los pequeñines Y quiere pasar hasta su lugar, ojalá que usted le brinde una monedita Pues ya que estamos atareados, también no hay chancita de que entre allá Pero bueno, va a pasar hasta su lugar a pedir un apoyito Ándale mi hermano, ya le dije, échale ganas, todos si pueden, no más hay que hacer las cosas derechas Vámonos muchachos, aquí está Le llama, corazón de Texas a la grande nahuatl, pero vamos a la premiación Como de los muchachos, asegúrenlo, ahora sí Libren todo ahí, no, que no, no estorbe Guadalupe Sáenz, muy en la maricha, Toro Pinto muchachos ¡Cuidado! Aquí está la maricha, Guadalupe Sáenz Núñez, quien premia en esta ocasión a Chavo de Napísaro Aquí está el jinete Su abuelita, su abuelito dio la corrida, órale pues Es Juan Núñez Úñiga, verdad, si no me equivoco Y Ángel Rodríguez Huerta, órale pues Aquí está Lenana, el pegue al charro, se requiere el tequilita Saludos para el rosario, Cautitlán y Scali Al rosario, Cautitlán y Scali, saludos muchachos ¿Cuál sobre? ¿Cuál está la maricha? ¿Cuál sobrecito está la maricha? ¿Cuál sobrecito está la maricha? ¿Cuál sobrecito quieres, hija? Para la premiación El huiclacoche, ya se nos casó, vamos con el divorcio, hombre Hay que dejar en paz al que se casó Hay que aventaros el divorcio El son, con el son, el huiclacoche ¡Avamos! Ahí viene la premiación Aquí está la maricha, con un mensaje de la celebración La celebración La celebración Cantaban los guangolotes Cantaban los guangolotes Estaban mis borrachones Cuando llegó el tecolote Cuando llegó el tecolote Calma, no es el pitote Hoy se casó El huiclacoche Calma, no es el pitote Solo la maricha, po' boosa La boda la celebraban Balla por la rumo rosa La boda la celebraban Balla por la rumo rosa ¡Balla por la rumo rosa! ¡Bla! Es un racho Jogoda que se la palga Baila a las cónicas Ayúden a Cuba Echale, Echale, Echale Echale, Echale Echale, Echale Echale, Echale Echale, Echale Echale Echale, Echale 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 Echale